¿Qué dice mi racita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias al buen amigo Carly. Yo muy amablemente accedí porque pues... ¿Quién no quiere una entrevista con esta celebridad, este youtuber, va? ¿Cómo te sientes mi amigo Luis? Pues gracias a Dios me siento muy bien. Dentro de lo que cabe, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas creando contenido para TikTok y Facebook? Bueno, para Facebook ya llevo un poquito más de dos años creando videos. Estoy creando videos de todo tipo ahí en mi página de Facebook. Y actualmente en TikTok apenas llevo como... ¿Qué será? Como unos tres meses haciendo videos para TikTok. Nos ha estado yendo muy bien, gracias a Dios. Todos nuestros videos son enfocados en la comedia. Pero sin afán de ofender a nadie. Todos nuestros videos son sanos. Cuéntame mi amigo Luis, si no me equivoco eres de Michoacán, ¿verdad? Exactamente. Somos de Sitacuero, Michoacán. ¿Por qué estás viviendo aquí en Villavictoria? Pues verás mi buen, ya saben que uno en la vida tiene que buscar oportunidades. Entonces yo soy de las personas que no se raja y que donde nos ponga la vida hasta ya vamos a chingarle. Y pues gracias a Dios aquí pues encontramos este buen trabajito. Que pues bueno, las personitas que me están viendo, pues muchos de ustedes tal vez ya me conocen o me han mirado. Pues ya llevo un ratito aquí radicando en Villavictoria, trabajando aquí en esta tienda de frutas y verduras, en la recaudería. Ya se la saben. ¿Y cuántos años llevas yo viviendo aquí en Villavictoria? Estaba viviendo en Álvaro Obregón, Michoacán, cerquita de Morelia, Michoacán. Ah, cerquita de Morelia, Michoacán. Así es. Por lo que también estoy viviendo es que también pues mira pues ahora sí que tienes mis respetos porque ahora sí que has ahorrado tu pues tu dinero. Te has comprado un carro que fue el que vi anteriormente uno de tus videos, otro que sería el ¿cuál? Eh, un pointer. El pointer. La neta pues tienes mi respeto, eres de esas personas que la neta sí sabe valorar el trabajo y que sabe valorar pues el dinero. No, pues gracias, te agradezco mucho. Y como siempre lo he dicho yo creo que el que sueña, el que persevera alcanza, el que tiene metas y solo así que se enfoca en lo que quiere, lo consigue, tú lo sabes. Yo creo que todos en algún momento tenemos un rato triste, ¿no? Todos pasamos por un momento difícil. Pero lo más importante es no dejarse caer, es aprender a levantarse, a seguir adelante, a seguir luchando, echándole chingazos a la vida porque pues solamente son malos ratos. Con la bendición de Dios yo creo que todos podemos salir adelante y echarle ganas. Tal vez ahorita yo como tal no tengo nada, mi hermano, pero le agradezco a Dios por la salud que tengo y por las ganas que me brinda día con día para seguir luchando, ¿no? Sí. Que es lo importante. Porque tal vez a ti te gusta apoyar a las personas que en realidad lo necesitan mucho, ¿verdad? Claro, tú sabes que hoy en día, pues bueno, todos necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos un poco de ayuda y sinceramente como lo vuelvo a repetir, no tengo nada, mi hermano, pero yo creo que siempre hay para comer, que es lo importante. Y pues a veces aunque sea con muy poquito, con una fruta o con un platito de comida, pero siempre tratamos de hacer el bien a las personas. ¿Qué has pensado? Otra pregunta. ¿Cómo te sientes cuando una persona no se te incomoda o que te diga mueve? Porque, no, la neta, ¿no? ¿Por qué sigues así los videos? Bueno, a mí en lo personal todas esas críticas que tengo porque como creador de contenido, yo recién voy empezando, mi gente, yo tengo poquitos seguidores en mi página de Facebook. Bueno, sinceramente no los llamo seguidores, yo para mí son mi familia, mi familia virtual que me sigue a través de mis redes sociales. Eso es lo más importante. Claro, yo a todos siglos los considero como mi familia. Cada seguidor, cada persona que se va uniendo es parte de la familia que va llegando. Exacto, parte de la familia y es muy importante siempre que una personita me sigue, pues yo lo voy considerando como parte de la familia del Bisper Vlogs, que se llama, o sea, mi página, ¿no? Y mi cuenta en TikTok igual. Entonces, ¿qué he pensado de las críticas negativas? Pues la mera verdad, mi hermano, al principio como que te agüitan, te desaniman, pero yo creo que todas esas críticas las tienes que usar tú a favor de que te motiven a seguir mejorando día con día, ¿sí? Sí. Para que en algún momento llegues bien lejos y pues ahora sí que se traen las palabras que te dicen, ¿no? ¿Alguna vez estás enojado en un momento que te empiezan a decir una crítica? Sí, la mera verdad, en algún momento, este, incluso dejé de hacer videos como por dos meses. Ajá. ¿Por qué? Porque me dolieron bastante unos comentarios muy negativos que tuve en mi página y dije yo, no, no sirvo para esto, entonces pensaba ya en dejar de hacer videos y ya después yo solito me fui dando motivación y dije, no, no puedo rendirme, tengo que seguir. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, hay más críticas obviamente, pero nosotros seguimos creando contenido, todas esas críticas las dejamos en contra y seguimos echándoles muchos chingados. Lo más importante en los videos es que aquí nunca tenemos la intención de lucrar con desgracia ajena, para nada, en ningún momento. Yo creo que yo hablo por él y hablo por mí y todos los videos que hacemos son simplemente mero humor y cuando se trata de ayudar a alguien, la neta nosotros lo hacemos simplemente para motivar a las demás personas y hacerles ver que no se necesita mucho dinero para poder hacer el bien. El que quiera hacer el bien lo hace, ¿sale? Entonces aquí no hacemos nada por lucrar con la desgracia ajena, para nada, aquí todo el contenido es sano y con todo respeto para todos ustedes.